Nos vemos ahí en ese video. Eh, eh, perdona. Ahí está ligado. ¿Cuántos caben en cada camión? No estoy seguro. Por lo menos diez, yo creo. Espera que lo compruebo. Hay aquí alguien de la escuadra de Hacho. Charlie626. Sí, sí, sí. Al camión. Creo que... Camarada, con el nombre Apóstol, sufre usted peligro de que lo fusilen. A ver, repasamos uniformes. Perfecto. Armas. Perfecto. Y acuérdate, mírate... Las soldades de Stalin vienen a caballo, por lo visto. Vamos a ir al sector de H5, Cape Ad 8. ¿De acuerdo? Ahí habrá que poner unos materiales para generar un puesto de mando. Ponte la cabeza de la carretera, bella. Chicos, perdonad, te tengo... Apóstol y Heretic, nosotros vamos a... H5, Cape Ad 8. Ahí pondremos un puesto de mando. Y nos vemos en la casa de Pablo los tres oficiales, ¿vale? Sí, y faltaría la del sur. Luego nos vemos los tres en la casa de Pablo. ¡Orden! ¡Viene el oficial! ¡Camaradas! Buenos días, camarada. Espera. Por favor, ¿podéis mover estos camiones unos metros para adelante? Sí. ¡Chófer! Se saca un coche. Vale, coge la izquierda. Coge ese camino. Ahora todo recto. ¿Te echas recto? Recto. En 5 segundos... 5 segundos para y pitas. Y que bajáis la tropa. Ya, ya, ya. Vale, nos ha sorprendido. No sabíamos que íbamos a estar en casa de Pablo. ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a hacer un contraataque a casa de Pablo. Que establezcamos ahí el puesto de mando. Hay que localizar tiradores, si hay tiradores. Por favor. Por favor. Por favor. No estoy mirando. No, 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 párate. No, no, para atrás. Camaradas. Buenas, buenas. ¿Algún oficial del... Mío? Camaradas. Hay aquí un vehículo enemigo, ¿eh? Están cayendo suministros. Un paracaídas. Serán nuestros. Uf. Vamos a intentar llegar a la base de la casa de Pablo. Hay que reunirnos con el oficial de ahí. No, yo no tengo humo. ¿Hay algún oficial aquí? Nosotros... Sí. Nosotros lo mantenemos aquí. Intentamos... Tener la posición de... Venga. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Vamos? Vale, voy a la trinchera. En la casa de la izquierda hay tiradores. Y al otro lado de esta casa están saliendo los otros tiradores. ¿Verdite? Tirador desde la derecha. Ojo. Sí, sí. ¿A qué oficial ha hecho? Entrando. Vale, mi cuadro va a ir entrando. Se mueve a la izquierda. Se ha movido a la izquierda, ¿eh? Cubro yo el balcón. Entramos. Al otro lado de esta casa están los tiradores. Nos he encontrado antes. ¿En este edificio? Sí, al otro lado. Vale, heretic. Me voy al otro lado del edificio y subo por esa rampa. Soy yo el edificio. Hemos dejado a los chicos ahí, ¿eh? Creo que te haya sido prohibidos. Escucha radio. Sí. Radio, radio. Queda. Cubre, cubre. Tengo que... Cubre. Voy a hablar con oficiales. Aquí oficial ha hecho. Tengo un destacamento enemigo en la cual van reforzando enemigos. Instrucciones. Podríamos llamar a los zapadores para eliminarlo. Podríamos solicitar unos zapadores para eliminar este destacamento enemigo. Sí, me pregunto. Aquí oficial ha hecho. Estado mayor me recibe. No está, creo. ¿Cubre con esta escalera? Cuidado, cubre la escalera. Lo tenemos aquí a la derecha a pegar a pared, pero estará cubierto por tiradores. A lo mejor iré al otro edificio. No hace falta un zapador, sí. Radio, ven para acá. Cuidado en el edificio de esa izquierda. Vamos, médico. Cuidado con las ventanas. Que sigan habiendo tiradores, ¿eh? Al otro lado. Sí, cuidado con los tiradores. Me da un tiro, no sé si está muerto. Buenas, buenas. Hay que alinear. ¿Qué planta? Vamos a avanzar nosotros hasta aquí. Esto está limpio, parece, ¿no? Vale, aquí oficial ha hecho. Nos vemos en la azotea de la casa de Pavlov. No veo ningún movimiento. También es que me tapan mucho el edificio. Oficial ha hecho en la azotea. A ver, movimiento por aquí. Recibo contacto visual con los suministros enemigos. Los encontraríamos en... Cuadrante E5, E6. Y desde mi posición lo verías. Justo enfrente. En el oeste puro. 273. Veo depósito... Veo un campamento, depósito mecánico y de municiones. Vale, pues... ¿Qué hacemos? ¿Atacamos desde las posiciones originales? Seguramente nos encontremos... Vayamos a encontrar aquí gente en el camino. Pero bueno, por lo menos podemos atacar. Alguno de los tres llegará como para enfrentarse y empezar a mantener ahí. ¿Habéis localizado dónde está la posible estación de suministro enemiga? Sí, camarada. Tenemos visual con ellos. Está sobre la posición aproximadamente... Os mando refuerzos. E5 y E6. Tenemos visual con él y vemos los suministros como para poder trazar ya el ataque inicial que tenemos planeado. He recibido E con jeep del lodo que estaba atascado. Si queréis enviar a algunos soldados con el jeep para que abran camino y visualicen el frente, podéis emplear esta aparcada en la calle. Yo prefiero volver con mi escuadra a Heretic. Si lo pones tú, yo prefiero irme con mi escuadra por el norte a por lo menos tener claro un sitio por donde atacar. Vale, pues no sé si tengo mis soldados o no tengo la radio aquí. Con permiso de los oficiales, voy a reunirme con mi patrulla que la tengo al norte y comienzo la marcha. Nos vamos dando tapes por la radio. Vamos oficial. Hay que movilizarse rápido antes de que nos... ¡Villar! Vamos para abajo, la parte de atrás del sótano. Nos vemos allí. ¡A eso vamos! ¡Vamos! 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 Camaradas 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 ¿Hay algún soldado aquí de la URSS? Vale, manteneos ahí Todos abrimos mapa Vale Los suministros enemigos los hemos localizado visualmente aproximadamente por aquí Nosotros lo que vamos a hacer va a ser ir en línea recta desde aquí Vamos a intentar colocarnos aproximadamente a tomar una de estas casas para hacernos fuertes ahí Va a ir delante Villar y Jenner Detrás Irá Charlie Detrás yo Y detrás el médico, ¿de acuerdo? Permiso para... Ojos abiertos Ojos abiertos Vale, tenemos unos hangares delante Hay que tomarlos Jenner izquierda Charlie derecha Villar centro Soy apóstol Vamos, avanzamos, avanzamos Vale, aquí Radio Mantener posición ¡Para, para, para! ¿Dónde vas? Aquí oficia Lacho Primer tramo hecho Vamos a pasar a... A la marca de... E5 Que para no me he intentado tomar esa casa que hay en la heladera Para montar ahí Un sitio estable al que consultar, ¿vale? Os aviso Vale, nos movemos Villar delante Jenner después Charlie Jupa conmigo Vamos, vamos, vamos Tapados con el muro blanco ¿Rusos? ¿O de la casa marina, no? Sí 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 Heretic, tengo visual Contigo Te doblamos por la derecha Venga, para delante Para delante Para delante Oeste puro Pasa, corre Hacia los hangares, sí Pasa, pasa, pasa Yo soy Rupa Yo soy Rupa Ya, ya, ya Aquí Hacho Puede darme coordenadas de la infantería Tenemos infantería cerca Cubrir las puertas Cubrir las puertas No sé Estáis disparando hacia nosotros Estáis disparando hacia nosotros Vale, a guardar, a guardar Te veo a ti Voy a avanzar yo por la derecha Vale, veo infantería Al sur puro Tras los vagones Están Tres líneas de vagones Detrás tuya Hacia el sur Comenzamos a doblaros por la derecha Para llegar a la casa Que tenemos objetivo Chicos, seguimos la línea que teníamos Vamos, vamos, vamos Por fuera Ojo, eh Hemos visto infantería al sur Los he visto cruzar Daros prisa Vamos Sigue Siguiente Que cada uno cubra un lado Rápido De ladrillo Toma posiciones Se escucha Se escucha el motor Se escucha el motor Por atrás Sí, sí Sí, lo tenemos localizado Lo que vamos a hacer Nosotros intentamos Lo que pasa es que el Eretic Se me está viniendo a mi flanco Pero yo voy a intentar Atravesar ya las vías De vista los enemigos Por el sur Nosotros vamos a cruzar ya las vías Ahora Intentamos entablar el combate con ellos Chicos Nuestros compañeros están bajo presión Vamos a cruzar ya las vías Ojo a la izquierda Y ojo enfrente ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde, hasta dónde llegan? Al Sí Sí Vale, tomás posiciones Cubrir las piernas con las ruedas Recibido ¿Cuál? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de arriba o la de abajo? Médico Médico Tenemos aquí bajado un comandante Abrir fuego Fuego libre Herido Mueva posición hacia adelante Asegure En movimiento, en movimiento En movimiento Vamos en movimiento Médico Si tienes humo Tíralos en la llanura Pantería numerosa Muro blanco Mantener disciplina de fuego Mantener disciplina de fuego Ahí está Ahí está Vale, oficiales Si me estáis ahí otra por el sur O hacer una carga Dos juntos En la misma posición A vuestro albedrío Ese soldado se está quemando ¿Dónde está la radio? A ver, tiene radio Quédate aquí Quédate aquí Camarada ¿Algún camarada por aquí? Yo, yo, yo Vale, radio Quieto Aguanta 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 ahí Aguanta ahí Recibido Cuerpo a tierra, chicos Estoy esperando órdenes Todo lo que veáis Que no sea ruso Fuera ¿Qué ha sido eso? Alguien habrá llegado Algún ruso Vale, chicos Escuchadme Vamos a avanzar A la siguiente línea Voy a tirar humo ¿Tenemos el médico? Yo No Sí ¿No hay médico? No Vale Pues el humo lo tiro yo Vamos A la siguiente línea Y nos cubrimos con las ruedas Vamos, vamos Creo que están en los muros Creo que están en los muros de piedra Sí Uno impactado Aquí, Papi, de Eibol Veo un movimiento desde el noroeste Cruzando las ruedas Hay tiradores Aquí, Hacho Tenemos presencia En el flanco derecho Acercándose cada vez más Y nuestra posición original Con la que queríamos tomar Está en peligro No podemos llegar Vemos una cantidad De barricadas En la parte derecha De fortificación Vamos a intentar cruzar Voy a tirar Los humos Y avanzamos ¿De acuerdo? Hacia el muro Cuando yo te la orden Nosotros estamos teniendo Bastante buen avance Estamos ya casi Al final Cuando diga Aguantad Recargar las armas Aquí, Hacho Estamos en el flanco derecho Eso es un compañero Un compañero detrás Hemos avanzado una línea Estamos en el muro Paralelo a vosotros Por lo que veo Veo gente de la vuestra En el muro blanco Estos ahí enfrente Son rusos Sí, sí, sí Dispara Gente Están encima Cuidado, cuidado Las barricadas La puede ver la cabeza Uno Sí, sí Veo la barricada Míralo Hay dos en esa barricada Vale Villar Hay que pasar Hacia el muro De la izquierda Soldado Vale Ha muerto Sí Le veo, le veo Está ahí abajo Soldados Vamos, vamos Vente Vamos a intentar cruzar Hay que juntarse Con los del otro lado No, no, no Nos tapamos con la casa Vale Yo estoy al descubierto Si paso Por lo tanto Necesito que pases Están en la Venga, vale Van a avanzar ellos Aguanta Aguarda Aguarda Prepara las granadas Vamos Hacia la casa Hacia la casa Buenas Ven hacia la casa Nos juntamos aquí Y abrimos Vale Uno muerto Ahí a la derecha Dos han ido Para la izquierda Prepara las granadas Preparalas No, son nuestros Son nuestros Son nuestros Tirador 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 Derecha Cuidado Vete en paz Camarada Nos veremos En la otra vida Bien Aguanta Derecha ¿Por favor? Vale, vamos a hacer su presión Tenemos que ir pensando en movernos hacia el muro que hay Dirección Suroeste, ¿de acuerdo? Donde está nuestro compañero Voy a gastar solo un humo Pues tíralo A la carrera, todavía no Ya, vamos, vamos, vamos ¿Cuántos sois? Hay que avanzar con humo Quien tenga humo que lo tire para poder desplegar juntos Chicos, a la de tres hay que tirar para adelante ¿De acuerdo? Tres, dos, uno Vamos, hurra Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto, perfecto ¿Quién está? ¿Ir hacia la parte izquierda del muro? Vale Aquí ha hecho preparándonos ofensivas Por la parte derecha Escasa ¡Soldado por aquí, por aquí! ¡Soldado por aquí! ¡A tu izquierda! ¡Médico, médico! Lo van a freír Un ruso ha llegado Hemos infiltrado un saboteador Cuando sea el momento Aprovechar para atacar Vale ¿Quién tiene humo? La fábrica es abandonada Por la destruida Que tenemos en esa posición Mira, nos tiran humo por acá El humo no es nuestro Hace... Si quieres envíame gente Al flanco derecho Para atacar Nosotros vamos a intentar Hacer un avanzadillo ahora mismo ¿Nadie tiene humo? No, no Entre el muro Y la casa que tenemos delante ¿Vale? Vamos a esperar Cuanto disparan Cuidado, cuidado Otra zona es mucho Vale, una vez que estemos arriba Vamos a estar bastante vendidos Tenemos que llegar hasta la casa De ladrillo Vamos ya Corre Vamos, rápido, rápido Vamos Cuidado arriba Que uno mire la barricada Vale Cúbrete, soldado Soldado, cúbrete Cúbrete Que aquí tienes cobertura Vale Yo voy a daros cobertura Hostia puta Eso es un bombardeo ¿No? Sí Bombardeo enemigo Bombardeo enemigo Cuidado Cuidado las vías Ah, no Más al gas Vale, perfecto Vale, yo voy a dar cobertura Con la pepa Los demás Tenéis que acercar Lo suficiente Como para tirar Todas las granadas ¿De acuerdo, médico? Conmigo cobertura ¡Estuca! Hemos muerto No, no, no Vale Preparados Listos Ya Cobertura y entramos Tomad posiciones Camaradas Tira una granada Por la derecha Y otra por la izquierda A los muros A la derecha A la derecha, gente A la derecha La barricada a la derecha La barricada a la derecha Uno muerto Perfecto Aguardamos Médico 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 atrás Médico Médico Aquí, médico ¿El que ha caído es el médico? No Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Corre, corre, corre Están midiendo ¡Detrás, detrás, detrás, Sancho! ¡Detrás! ¡Cubre allá atrás! Eso es nuestro, es nuestro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Compañero, quédate ahí, ¿eh? ¡Quédate ahí! Si tienes munición ¡Viene uno, viene uno! ¡Muy cerca, 50 metros norte! ¡50 metros norte! Hay que contar cuántos humos tenemos ¿Cuántos humos te quedan? Tomas posición para disparar Tomas posición para disparar Pero a menos que tengáis tiros Seguro no lo hagáis Médico, ¿cuántos humos tienes? Tengo dos de humo Vale Vale Vale, escuchadme Vamos a tener que repetir Lo del muro, ¿de acuerdo? Moveros hacia la izquierda Hacia la izquierda Tú quédate ahí Tú quédate ahí Vale No, ha hecho Pregunta, pregunta A ver si Si contactas con el Etic Dame un segundo Radio Danos fuego de cobertura, ¿de acuerdo? Oído Vale Muro delante O este puro Debajo de la casa De De ladrilla ¿De acuerdo? Al humo saltamos Ya Saltad, saltad, saltad ¡Venga! Venga, venga Davai, davai Davai Al muro, al muro Vale Reunión ¿Dónde estás? Vale, vamos a ver Flan Tira otro humo Y vamos a ir Por la derecha Y vamos a entrar Por la derecha No por la barricada Sino por la derecha Giramos la esquina Y atacamos por ese lado ¿De acuerdo? Venga, a la casa Ya Reservad lo humo Hasta que yo lo diga Saltad, saltad, saltad ¿Quién ha caído? Ocultate Lo revivo, lo revivo Alemán Tiro granada Y moviéndoos ya Para la derecha Y moviéndoos ya Para la esquina Vamos Vamos, vamos, vamos Tirad la esquina Tirad la esquina Tirad granadas de fragmentación Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Giramos esquina Giramos esquina Asalto Asalto Vamos, vamos, vamos En el centro Entre las maderas ¿Médico? ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? ¿Alguien de la escuadra de H? ¿Tenéis un médico? Vale, vamos a avanzar Por aquí, por la derecha Sí ¿Quién viene? ¿Quién viene? Nos vienen, eh Camarada, tienes que aguantar Hasta que vengan los refuerzos ¡Para la brigada De zapadores ya! ¡Soldados de H! Nos reunimos en el garris ¡Ya! ¡Ya! Vale, abrimos mapa Los suministros enemigos Están en D6 K-Path 9 En la esquina del recinto Vamos a girar hacia la izquierda Nos vamos por esta carretera Cubriéndonos con lo que podamos Necesito un zapador conmigo Llegamos Lo cubrimos Ponemos El explosivo Y a tomar por culo Los alemanes Fuera de Stalingrad ¿De acuerdo? Vamos ¿Dónde está el zapador? Ojo Solo disparos seguros Ojos abiertos Hay que buscar los Los suministros del enemigo ¡Avanzad! ¡Línea recta! Hubo carga Hubo carga Tuvimos premio Destruimos uno de los vehículos Todos al muro de piedra Todos al muro de piedra Tiramos aquí Soldado de hacho Por la izquierda Abrimos Nos disparo en derecha Corpo tierra Mantened posición El resto seguid Hay que avanzar Hacia ellos Radio 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 Oficial ha hecho Desconocemos Si quedan más suministros Repito Desconocemos Si quedan más Más suministros Vamos Hay que asaltar Los hangares ¿Quién tiene humo? Médico Una vez que levantemos A ese soldado Haremos una carga Después del humo ¿De acuerdo? Tened a mano Las granadas Vamos Humo Avanzamos Vamos 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 Que no quede nadie Aquí hay un Panzer IV Rápido El ingeniero El ingeniero Rápido Hace falta ya aquí Radio 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 Estoy 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 Aquí oficial Hacho Estamos poniendo Una carga Explosiva Vale chicos Vale Carga explosiva Fin del escenario Lamento el error Que he cometido Antes cambiando De bando Estaban seleccionados Yo se he cambiado Sin querer A mi me ha encantado Tu manera Tan sutil Que a sergé No lo he podido matar Fin de la De la simulación Vamos a Discord Creo que Salgo Que a ser Que a ser